estábamos diciendo que nos queda de esta forma y que varía dependiendo del tono de colores que le pongamos a ver, yo lo apliqué también en esta que todavía no termina muchachos muchachos aquí está aquí la podemos ver nada más que aquí yo no ocupé un color matizado sino le puse dos hebras una color oro y una color violeta en una sola aguja entonces así es como nos está quedando ya sea que se lo quieran hacer en la virgen en rosa y dorado en naranja bueno, estábamos con lo de la última puntada para el vestido de la virgen bueno, esta es la brujita que yo les estaba mostrando les estaba yo comentando que la hice en dos hilos dos hebras de hilos diferentes oro y como color violeta vamos a terminar esto y después ya los compartimos y esto lo estamos mostrando en otro tono de color hablábamos también de que podrían hacer el vestido en color rosa con esto dorado ah, de hecho por aquí teníamos unas muestras, ¿no, Rodri? ¿de qué? de esta puntada no, creo que es en la otra sí, mi amor tráete la otra mientras tráete la otra las otras muestras es una que dejé ahí encima, mi vida para que podamos ver esta situación ahora regresamos regresó Rodrigo corriendo bueno, esta misma puntada esta y ya esta de la de la brujita esta ok, la hicimos aquí en verde y oro de cristal y en verde y oro del otro tono que es del otro que es nada más oro sin metálico ok entonces pues espero que ah, y aquí a ver tenemos en otro tono verde con oro verde pasto con verde con oro metalizado, ¿no? ajá ok bueno estas son unas pequeñas sugerencias que espero que les sirvan y de veras una disculpa tremenda porque andamos muy apurados ahorita Rodrigo y yo pero les prometemos que no va a volver a pasar esto ahorita ya no vamos a dejar de subir videos porque tenemos que subir nos falta subir la la puntada para las las puntadas para las flores esta que ya tenemos hecha aquí para el costado de la virgen y las del argelito entonces este me comentaba una amiga cuando le comenté que que íbamos a ser la virgen me dijo era con mucha anticipación que mejor hiciéramos un bordado para el día de muertos pero le dije yo no vamos a ser una virgen porque luego a mí se me junta mucho el trabajo y no puedo subir los videos a tiempo pero ahorita Rodrigo y yo vamos a estar trabajando muy duro porque tenemos el primero se puede decir media tarde de descanso y el dos y vamos a echarle ganas un buen rato nos dio mucho gusto saludarlos ¿verdad hijo? sí y los queremos mucho de veras de corazón adiós gracias 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 Gracias.